En Hong Kong, más de 6 y medio millones de personas emprenden su vida diaria normalmente. Pero ninguna está segura. Una enfermedad potencialmente letal se propaga por la población humana en las principales ciudades del mundo. A medida que el número de víctimas fatales aumenta, ¿podrán los investigadores evitar que un virus misterioso se convierta en pandemia global? Investigación sobre epidemias El asesino de la habitación 911 En febrero de 2003, surgen rumores sobre una enfermedad misteriosa que se extiende por la provincia Guangdong en China. Bajo presión de las organizaciones de salud, el gobierno chino anuncia la causa de la epidemia como neumonía atípica. En Hong Kong, el profesor Malik Pires, virólogo, vigila minuciosamente la situación. Supimos de un brote inusitado de neumonía en Guangdong, la provincia adyacente a Hong Kong. Inusitado porque se informaba de grupos de personas con neumonía. Grupos dentro de las familias y grupos en los hospitales, lo cual normalmente no se ve con la neumonía. Antes de eso trabajamos con la influenza aviar, el virus H5N1, y una de las cosas que nos preguntábamos era si esta no podría ser una pandemia de H5N1. Pero los médicos descartan la influenza aviar. Este virus en particular no se conoce. Los funcionarios de salubridad en China pasan por alto la nueva amenaza. Establecimos en Hong Kong una estrecha vigilancia para detectar casos de neumonía, porque éramos muy conscientes de que cualquier problema que suceda en Guangdong, tarde o temprano llega a Hong Kong. En menos de un mes, los extraños síntomas de esta especie de neumonía se registran en los hospitales de Hong Kong. Nadie sabe cómo o por qué apareció el virus. A medida que la enfermedad misteriosa se propaga por la ciudad, la sospecha recae sobre los mercados de carne de China. Hay muchos animales juntos. Se crían en un lugar, se llevan al mercado en otro lugar, algunas veces a cientos de miles de kilómetros de distancia. Miles, millones de personas interactúan con estos animales. Por lo tanto, las probabilidades de que un virus animal pase a la especie humana se multiplican enormemente. Y una vez que ocurre esa transmisión interespecies, la transmisión persona a persona también se multiplica por el continuo traslado y desplazamiento de la población humana. Y estos son básicamente los factores que predisponen a las epidemias. Mientras Hong Kong intenta contener esta nueva enfermedad, surgen síntomas idénticos en Vietnam y Singapur. Y cuando la noticia del brote llega a Canadá, el microbiólogo Dr. Donald Low recibe un correo electrónico inquietante de un colega que trabaja en el hospital Scarborough Grace de Toronto. Lo recuerdo claramente, todo estaba en letras mayúsculas. Tenemos un problema aquí. Creemos que se trata de la nueva enfermedad. Existe una conexión. Es alguien que acaba de regresar de Hong Kong. Me fui entonces directamente al hospital y ese fue el principio del fin para nosotros. Todo comenzó a revelarse. Todo comenzó a revelarse. La confirmación de la presencia del virus en Toronto es evidencia de que la enfermedad no identificada se propaga más rápido y más lejos de lo que se creía al comienzo. El 15 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decide circular una alerta global. El Dr. David Heyman dirige el programa de enfermedades contagiosas de la Organización Mundial de la Salud en ese momento. Lo que es muy preocupante respecto a una enfermedad nueva no es lo que se conoce sino lo que no se conoce. Hay un vacío en la información que tenemos en relación con una enfermedad nueva y es eso lo que los equipos en Hong Kong empezaron a hacer, determinar quién tiene la enfermedad, cuándo ocurre, dónde y por qué. Con poca información respecto a la propagación del virus, el Departamento de Salud de Hong Kong inicia una investigación con el propósito de descubrir la fuente del brote. Tratábamos de localizar esta extraña enfermedad para investigar a todos los pacientes en Hong Kong con neumonía severa sin otra explicación y desde luego nos concentramos especialmente en las personas que llegaron procedentes de China recientemente. En la tercera semana de marzo, el equipo de investigadores hace un descubrimiento vital rastreando los desplazamientos de los primeros pacientes diagnosticados con la nueva enfermedad. El equipo de Hong Kong relaciona a todos con un hombre que llegó a la ciudad casi un mes antes. El 21 de febrero, un autobús con una carga mortal recorrió el camino desde la provincia de Guangdong hasta el corazón de una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, Hong Kong. Ese mismo viernes en la tarde, un residente de Hong Kong de 26 años va camino a encontrarse con un amigo que se aloja en el noveno piso en el hotel Metropol de la ciudad. En el popular hotel también se hospeda a un profesor de 64 años, el doctor Lu Yandu, quien acaba de llegar de Guangdong. Cuando el doctor Lu se dirige hacia la habitación 911 en el piso noveno, ya tiene todos los síntomas de una enfermedad que afecta a algunos pacientes de su hospital en Guangdong. El 21 de febrero el profesor que atendía pacientes con esta nueva enfermedad de Guangdong viajó a Kowloon ese fin de semana para asistir a una boda. De hecho, ya se sentía mal, pero decidió ir de todos modos. Se registró en el hotel Metropol en la noche del viernes 21 y le asignaron la habitación 911. Estaba indispuesto y vomitó en el corredor. Limpió la alfombra. Dos meses después se encontró y se pudo aislar el virus ARN de esa alfombra. Los expertos solo pueden especular cómo se propagó el virus esa noche. El sistema de ventilación del hotel al soplar sobre la alfombra pudo llevar el virus por el aire. Es una sugerencia. Lo que queda claro sin embargo es que cualquier huésped que reciba una llave de una habitación en el noveno piso va directamente a las manos de un asesino silencioso. Tengo su reservación, quedo en el noveno piso. ¿Noveno? El ascensor está a su izquierda. Dentro de la habitación 911 del hotel Metropol la enfermedad del doctor Liu empeora. Su temperatura corporal se eleva, le duelen los músculos y respira con dificultad. Las manifestaciones clínicas principales son de neumonía y lo que mata al paciente es la neumonía. Pero encontramos para sorpresa nuestra que el virus no solamente estaba presente en el tracto respiratorio o los pulmones, también estaba presente en las heces y en la orina. Esto sugería que la enfermedad recorría todo el cuerpo. El doctor Liu ya posee una dosis peligrosamente alta del virus que se manifiesta tanto en su vómito como en el vapor de su tos. Se convirtió en un gran propagador, un portador altamente infeccioso de la mortal enfermedad. El virus causa enfermedad en el ser humano. Cuando la persona está expuesta es en el tracto respiratorio en donde el virus logra invadir algunas de las células que se encuentran en las vías respiratorias superiores. Y luego el virus se multiplica y se propaga de célula en célula causando finalmente neumonía. Mientras el doctor Liu soporta una noche terrible en su habitación el virus sale del hotel. El joven residente de Hong Kong camina por las congestionadas calles sin imaginarse que su breve visita a un amigo en el hotel Metropol pondrá a la ciudad de rodillas. Durante el mismo fin de semana los huéspedes del hotel en el noveno piso se preparan para partir. La residente canadiense Kuan Si Chu empaca sus maletas para volar de regreso a su hogar en Toronto. El chino estadounidense Johnny Chen sigue su viaje de negocios por el sureste de Asia. Entre tanto el doctor Liu decide suspender sus planes de asistir a la boda para buscar asistencia médica en un hospital local. Cuando los huéspedes inician sus viajes ninguno es consciente del peligro que ahora representa. Johnny Chen desatará la muerte de cinco personas en Vietnam. Al regresar a Toronto Kuan Si Chu provocará una cadena de eventos que concluirá con 251 casos de la enfermedad y 38 víctimas fatales. Ese mismo día regresa también a casa Esther Mock a Zafata de Singapur Air. Esther será luego la primera paciente en ser diagnosticada con el virus en Singapur. Las enfermedades infecciosas nuevas que se presentan en un país son una amenaza para el resto del mundo. Una persona que se infecte en el lugar y en el momento adecuados puede causar que esa enfermedad se propague en el mundo. con millones de personas que viajan internacionalmente cada día la amenaza de una epidemia global es mayor ahora que nunca. Gracias. Adiós. Desde Hong Kong unos individuos inocentes relacionados únicamente por las circunstancias amenazan con causar un grave desastre humano y económico. En el transcurso de un solo fin de semana una enfermedad mortal desconocida cruza fronteras y usos horarios a medida que se propaga nadie lo nota. ¿Podría ser este el principio de la primera pandemia global del siglo XXI? en el hospital Kwon Hwa de Hong Kong un paciente hace una aterradora revelación antes de entrar al hospital el doctor Lu Yan Lu pasó el último mes tratando una enfermedad misteriosa en la provincia de Guangdong ahora se da cuenta de que él también es víctima de la misma enfermedad pero su confesión a los médicos llega demasiado tarde seis días después en Vietnam el doctor Carlo Urbani recibe una llamada telefónica del hospital francés en Hanoi sí en unas horas y de sí adiós desde hace dos años el médico italiano trabaja con la Organización Mundial de la Salud en Vietnam especializándose en tratamiento de enfermedades infecciosas hoy le piden que examine a un paciente hospitalizado hace dos días con síntomas de neumonía hola hasta ahora los tratamientos normales no dan resultado soy el doctor Urbani y quiero hacerle unas preguntas el paciente es Johnny Chen después de llegar a Vietnam en viaje de negocios Chen desarrolló una fiebre alta cuando el doctor Urbani llega al hospital de Hanoi Chen lucha por respirar el virus causa una neumonía severa sus pulmones se enyeran de fluido y moco trabajan muy por debajo de su nivel normal el cuerpo de Chen pide más oxígeno pero no puede suministrarlo la neumonía no es común en adultos saludables los ancianos y los niños están generalmente en riesgo más alto la esposa del doctor Urbani Giuliana lo acompañó a Vietnam y recuerda las preocupaciones de su esposo cuando regresó a casa me dijo que creía que la situación era muy grave que no se trataba sencillamente de un paciente con fiebre no era influenza sino algo mucho más grave y con el tiempo lo confirmaríamos bueno el doctor Urbani se crió en Lamarck región de Italia en una pequeña población llamada Castelpiano donde actualmente vive su esposa con sus tres hijos Carlo era un hombre que nunca miraba desde la barrera siempre estaba presente para todos especialmente para las personas que no estaban bien o que tenían cualquier tipo de dificultad era un médico fantástico sabía cómo intervenir y tratar enfermedades infecciosas mientras la situación en Hanoi se hace más crítica por horas a 13.000 kilómetros de distancia en Toronto Juan Si Chu recién llega a casa de su viaje a Hong Kong ingresa a un hospital local acompañada por su hijo Se Chi Kwai tiene fiebre y tos seca veamos que tiene un médico local un médico local la examina ajeno a cualquier enfermedad nueva tiene pocas razones para alarmarse por estos síntomas no hay problema aquí le escucharé el pecho hay pocas maneras en las cuales el cuerpo puede manifestar una infección en un pulmón una de esas maneras es la fiebre los dolores y las molestias musculares luego la tos y a continuación algo de dificultad para respirar y esa es la descripción de muchas enfermedades no existía nada que sobresaliera para decir que era simplemente otro caso de neumonía viral o bacterial el médico le formula antibióticos a la abuela de 78 años y luego la envía a casa como resultado esto fue lo que sucedió en toronto una persona que regresó a toronto el 23 de febrero causó posteriormente dos oleadas de brote en Vietnam el doctor Urbani ordena al personal tomar medidas para evitar la propagación de la infección sin saber la causa de la enfermedad de Johnny Chen no quiere correr riesgos pero ya es demasiado tarde los trabajadores de salud del hospital desarrollan indicios de la enfermedad la situación empieza a salirse de control cuando todo empezaba le dije a Carlo tenemos tres hijos y esta es una situación muy grave para nosotros es una situación realmente peligrosa tenemos que hacer algo me pidió que mantuviera la calma que no había problema por el momento me dijo llevo muchos años trabajando con enfermedades infecciosas sé lo que hago y conozco las precauciones que debo tomar esperemos un poco y ya veremos el pulmón izquierdo está congestionado aquí se ve parece neumonía pero el paciente que no expulsa moco es extraño cuando el doctor Urbani informa de sus hallazgos se divulga la noticia de la aparición de una nueva enfermedad potencialmente letal Scott Dowell trabaja en el centro para control de enfermedades en Bangkok sus descripciones iniciales de Hanoi fueron las primeras descripciones claras de esta nueva enfermedad y debido a su precisión les permitieron a muchas personas en otras partes del mundo darse cuenta rápidamente que no eran casos normales de neumonía era algo claramente inusitado la neumonía es una de las principales enfermedades asesinas alrededor del mundo pero afecta a los muy jóvenes y a los muy viejos entonces cuando nos enteramos que personas por lo demás saludables médicos y enfermeras estaban contrayendo neumonía supimos que se trataba de una enfermedad muy extraña y nos alarmamos mientras el doctor Urbani trabaja día y noche para contener la epidemia en Canadá la enfermedad recorre la ciudad silenciosamente 10 días después de llegar de Hong Kong Juan C. Chu muere en su casa en los suburbios de Toronto un ataque cardíaco se da como la posible causa de muerte por medio de investigaciones posteriores el doctor Donald Lowe reconstruye la serie de eventos por medio de los cuales Juan C. Chu se convirtió en la primera gran propagadora de Toronto su hijo que vivía con ella empezó a desarrollar síntomas de una infección en el tracto respiratorio y su familia lo convenció de ir al servicio de urgencias en la noche del 7 de marzo acudió entonces al servicio de urgencias del hospital Scarborough Grace en donde lo atendieron se dieron cuenta que estaba muy enfermo y necesitaba hospitalización aquí está el servicio de urgencias del hospital Scarborough Grace entra aquí lo evalúan se dan cuenta que tiene una neumonía grave y no tienen cama para él lo dejan en observación y ahí permanece esa noche durante 14 horas antes de que en el hospital Scarborough Grace se dieran cuenta de lo que enfrentaban en una sola noche Seichi Kui el hijo de Juan C. Chu infecta a 5 enfermeras un médico y 2 pacientes ellos a su vez contagiarán con el virus a otras 37 personas el brote adquiere impulso al otro lado del mundo en Hanoi trabajadores de la salud y pacientes siguen desarrollando síntomas de la enfermedad para el paciente original Johnny Chen el virus progresa demasiado los tratamientos fallan por solicitud de su familia lo regresan a Hong Kong nunca se recuperó al no poder contener el brote inicial el doctor Urbani siente que su única opción es convencer a las autoridades vietnamitas que declaren una cuarentena en el hospital es una medida extraordinaria que tiene consecuencias tanto políticas como económicas pero que finalmente evitaría una mayor propagación de la enfermedad entre la sociedad vietnamita Urbani es el primer médico que alerta al mundo de la amenaza de esta nueva enfermedad en Hanoi otras ciudades sin embargo no reaccionaron tan rápido en Hong Kong dos semanas después de la estadía del doctor Lu en el hospital Metropol los efectos del virus empiezan a notarse en el hospital Príncipe de Gales de la ciudad un brote de una enfermedad similar a la neumonía afecta al personal y a los pacientes en el pabellón Ochoa seis días antes un residente local de 26 años ingresó al pabellón con falla respiratoria El médico encargado de enfermedades respiratorias en el hospital Príncipe de Gales es el profesor Huil Les mostraré la primera radiografía cuando ingresó podrán ver una zona de opacidad en la parte derecha del pulmón tenía entonces neumonía leve sin embargo tres días después de su hospital su estado se deterioró se le dificultó respirar hasta tal punto que se requirió un flujo alto de oxígeno para mantener su nivel de oxígeno Estaba tan fatigado que para comer aún para orinar necesitaba ayuda de las enfermeras Les mostraré la radiografía La mayor parte de su pulmón izquierdo tenía neumonía Ahí se ve la zona blanca la opacidad solamente la parte superior estaba sana Para entonces tenía una falla respiratoria severa Solo una semana después de la admisión del primer caso en el hospital el personal del pabellón 8A empezó a mostrar indicios de la misma enfermedad Mientras el hospital intenta aislar el brote en la calle la vida sigue su curso normal en Hong Kong Nadie sabe hasta donde se ha propagado el virus Mientras los residentes emprenden sus actividades normales pocos son conscientes de convertirse en un riesgo mayor El 11 de marzo 18 días después del brote en el hotel Metropol la enfermedad vuelve a atacar Esta vez a uno de los hombres que tanto hizo para combatir el virus En un vuelo hacia una conferencia en Tailandia el doctor Carlo Urbani desarrolla fiebre Cuando llega al aeropuerto de Bangkok ya sabe que tiene síntomas de la enfermedad Inmediatamente llama a su colega Scott Dowell quien lo espera en el aeropuerto Como precaución sería conveniente que me aislaran Aquí está la experiencia Rápidamente acordamos que debía ir un equipo al aeropuerto para tomar las medidas que evitaran la contaminación de enfermedades infecciosas en su recorrido hasta el hospital en donde lo atenderían con todas las precauciones Le pedí su opinión respecto al equipo de protección para el personal del hospital Le dije que creía que debíamos tener batas guantes y tapabocas para todos y que debía aislarse una zona Él contestó todo eso lo hicimos en Hanoi y creo que estoy enfermo y otras personas también se contagiaron Estaba muy preocupado no solo por su propia salud sino por la posibilidad de transmitirle la enfermedad a otras personas Soy médico vengo de Hanoi Tengo los síntomas Temperatura alta Dificultad para respirar Deben aislarme inmediatamente Para su esposa la enfermedad del doctor Urbani era la noticia que tenía desde hacía varias semanas No te preocupes es algo que pasará pronto Eso dijo Yo sentí que esto era algo diferente Y luego a medida que pasaban los días la situación empeoraba y finalmente me di cuenta que se había contagiado de la enfermedad Cuando el doctor Urbani se convierte en la última víctima de la enfermedad sin cura conocida el 17 de marzo la Organización Mundial de la Salud convoca a 11 laboratorios importantes en 9 países para que se unan en una red con el propósito de encontrar la causa de la enfermedad Con un número sin precedente de laboratorios internacionales compartiendo información y coordinando sus hallazgos empieza la carrera para identificar el virus causante de la epidemia Llamaron a la enfermedad síndrome respiratorio agudo severo rápidamente se conocería como SARS Lo miramos por el microscopio electrónico veíamos claramente que era un virus y observándolo más detenidamente y basándonos en su forma y tamaño parecía que un virus corona sería el candidato más factible pero no uno de los que conocíamos hasta el momento hay virus corona en el ser humano hay virus corona en los animales pero este virus parecía totalmente nuevo El virus corona cuyo nombre viene de la corona de proteínas en su superficie invade células saludables dentro del tracto respiratorio en donde puede reproducirse Es un culpado sorpresa para muchos en la comunidad científica Un virus corona causa el resfriado común pero este destruye vidas El sistema inmunológico del doctor Urbani está ahora tan débil y sus pulmones están destruidos por la neumonía que solo un respirador lo mantiene vivo Mientras el mundo despierta a la amenaza del SARS los funcionarios de salubridad a través del globo trabajan 24 horas diarias para contener la enfermedad Durante el último mes el SARS en gran medida se ha propagado silenciosamente la lista de personas potencialmente expuestas crece día a día Desde hace siglos la humanidad intenta luchar contra la propagación de la enfermedad Los virus han sido uno de nuestros enemigos más mortales Los virus son básicamente una de las formas más simples de vida De hecho podría decirse que escasamente viven que están en el límite de la vida Tienen paquetes de información genética pero no tienen la maquinaria para traducir la información genética en acción Necesitan infectar una célula para que la célula haga el trabajo por ellos Lo que intentan hacer los virus como cualquier otra forma de vida es perpetuar su especie Los virus van hacia donde ven oportunidades la fuerza la fuerza de la evolución la fuerza ciega de la evolución por así decirlo los impulsa a explotar cualquier espacio que se les abra e infortunadamente en el mundo de hoy día abrimos enormes puertas que los virus y otras bacterias pueden explotar en términos de nuestro manejo de los animales de nuestra interacción con ellos y en términos del desplazamiento de los seres humanos entonces la aldea global en la cual vivimos les da a estos microbios también oportunidades globales para finales de marzo Hong Kong está en alerta máxima el número de casos se eleva y a los turistas se les aconseja mantenerse alejados mientras el virus sigue matando en laboratorios en todo el mundo los científicos dedican su atención a encontrar una cura para la enfermedad pero el progreso es lento es extremadamente difícil tratar una enfermedad desconocida porque no sabemos todas las respuestas o conocemos muy pocas pero tenemos que comunicarnos con el público en general y darle una certeza de que estamos haciendo algo que finalmente será beneficioso y es lo que buscamos que sea beneficioso para los habitantes de Hong Kong en este momento la indecisión de funcionarios de salubridad crea un clima de temor según recuerda demasiado bien la residente y escritora Christine Lo primero que todo era lo desconocido el temor a lo desconocido y teníamos que unir muchas piezas del rompecabezas para contar la historia entonces existió un primer periodo de desesperación y temor creo que entre las autoridades también apareció una etapa de negación ¿qué es exactamente esto? no se preocupen estamos a cargo y sabemos lo que hacemos sin información sólida sobre la naturaleza de la enfermedad los residentes intentan protegerse las personas usaban tapabocas porque era una pequeña cosa que podían hacer en un momento en el cual sentían que no tenían control no sabíamos nada de la enfermedad ¿qué podíamos hacer como individuos? en realidad ¿qué podíamos hacer cuando el gobierno y los expertos los médicos nos decían que no estaban seguros cuál era esta nueva enfermedad? la única cosa que podíamos hacer era usar tapabocas entonces de pronto todos los comprábamos todos conocíamos las diferentes clases Hong Kong se convirtió en una ciudad experta en tapabocas los diferentes tipos la frecuencia del cambio lo que los niños debían usar la conveniencia de usar máscaras de gas en fin las fotografías entonces eran muy gráficas y le dieron la vuelta al mundo Hong Kong parece una escena de una película de Hollywood no obstante los intentos por contener la enfermedad el virus sigue propagándose una ligera tos podría significar la diferencia entre la vida y la muerte en Toronto el brote también acapara titulares los hospitales están colmados con nuevos casos de la enfermedad la ciudad se clasificó como zona infectada y los negocios se perjudican Alan Bonner asesor en riesgos observa el desarrollo de la historia en su ciudad natal en el primer momento apareció mucha información errónea los medios de comunicación divulgan cualquier información que tengan y son bastante eficaces en un vacío de verdadera documentación sin embargo en este caso encontraron a un oficial de policía que no dio su nombre pero que dijo que las muertes podrían ascender a 10.000 con esta epidemia lo que sabemos del temor es que las fotografías dramáticas y los informes de los medios tienen tendencia a aumentar el temor muchas veces para una persona que vive en Los Ángeles en Londres o en Tokio o en otro lugar y piensa ir de vacaciones o en un viaje de negocios a Toronto y ve a alguien por televisión con un tapabocas esa imagen vale por mil palabras tiene la tendencia a encapsular la experiencia de Toronto con el SARS a aumentar el temor válido de las personas de manera sustancial hasta que finalmente deja de ser válido los temores de Toronto se exageran por el hecho de que los mismos hospitales que intentan tratar a los pacientes con SARS se están convirtiendo en criadero para el virus los momentos más difíciles para nosotros en el manejo de la epidemia fueron cuando empezamos a ver colegas enfermos los casos en Toronto en un 40% fueron de trabajadores del campo de la salud fue muy difícil porque eran personas a quienes les encomendábamos el cuidado de estos nuevos pacientes con esta nueva enfermedad y ellos esperaban que nosotros los protegiéramos y cuando veíamos que se enfermaban era desalentador era increíblemente difícil para la moral y lo más sorprendente era que seguían cumpliendo con su deber seguían trabajando seguían cuidando a los pacientes con SARS en Hong Kong el movimiento y el bullicio de la vida citadina están prácticamente detenidos los habitantes evitan lugares públicos aún en su casa nadie está seguro como se descubre en Hong Kong un brote en uno de los complejos residenciales más grandes de la ciudad Wilson Jip es presidente de la asociación de residentes de Amway Gardens recuerda el día en el cual su casa se convirtió en el foco del brote en Hong Kong recuerdo claramente el 26 de marzo de 2003 me llamaron del gobierno para informarme que 7 residentes tuvieron que ser hospitalizados porque estaban infectados con SARS 17.000 personas viven en el condominio Amway Gardens un complejo residencial de 19 bloques y 5.000 departamentos un brote con esta densidad de residentes podría ser catastrófico al principio el brote de SARS se encontró en el bloque E gradualmente la enfermedad empezó a extenderse por el complejo la enfermedad llegó a Amway Gardens una semana antes cuando un hombre de 33 años vino de visita al apartamento de su hermano en la torre del bloque E el hombre sufría de una enfermedad renal crónica y estuvo tratado en el hospital Príncipe de Gales pero ese día no se sentía bien por una razón diferente en el hospital se había contagiado del virus del SARS algunas personas decían que se propagaba por el aire otras decían que era por el agua que salía de los grifos otras que era por medio de la saliva cuando la gente hablaba existían diferentes rumores pero lo que más desconcierta a los funcionarios es la extensión y tamaño de la epidemia el portador inicial del SARS sufría de diarrea los investigadores creen que el sistema de alcantarillado en el bloque E pudo contribuir al brote gotas virales en el alcantarillado podrían contaminar el sistema del flujo de aire que circula por todo el bloque en ese momento Amoy Gardens podía describirse como una ciudad muerta era conocido en todo Hong Kong que Amoy Gardens era la mayor zona de desastre solicité enfáticamente que el bloque E se aislara porque sabía que la enfermedad no podía controlarse sin el aislamiento del bloque todos sabían que su familia podía infectarse si alguno se contagiaba del SARS el SARS era como una bomba a las personas portadoras de la bomba no debía permitírseles su permanencia en la comunidad la semana final de marzo de 2003 es la más nefasta de toda la epidemia mientras los canales de noticias transmiten imágenes de Amoy Gardens a todo el mundo en Bangkok el doctor Carlo Urbani lucha por su vida al aislarse salvó la vida a su familia y a otros trabajadores del campo de la salud pero después de 18 días de soportar la enfermedad bajo la mirada de su esposa Juliana el doctor Urbani sufre dos ataques cardíacos masivos el médico que alertó al mundo de la nueva enfermedad se convierte ahora en su última víctima fatal no volví al hospital después de que Carlos sufrió los ataques cardíacos no tenía sentido ir quería recordar a mi esposo cuando lo vi en el hospital por primera vez no conectado a todas las máquinas y equipos estaba en coma y no me podía ver no era bueno que yo estuviera ahí así era mejor para los dos el 29 de marzo el doctor Carlo Urbani muere Juliana y sus tres hijos regresan a Italia cuando Carlo murió me di cuenta de todo lo positivo que hizo e incluso el captó la grandeza de lo que hizo por ayudar a los demás los mismos médicos dijeron que gracias a el se salvaron muchas vidas Carlo dejó muchas cosas bellas tengo todos los recuerdos de nuestra época juntos y todavía tengo la sensación de que él está a mi lado ayudándome en este nuevo viaje el valor del doctor Carlo Urbani en el primer mes del brote del SARS lo convirtió en héroe nacional tanto en Italia como en Vietnam su madre María llora a su hijo pero la consuela el hecho de que murió salvando a otros lo que me llena de orgullo al pensar en los logros de mi hijo es que su vida no fue en vano su espíritu sigue viviendo en el trabajo que hizo por los demás al aislar el hospital en Hanoi el doctor Urbani salvó a Vietnam de un brote grave de SARS después sería el primer país en ser retirado de la lista de zonas infectadas creada por la Organización Mundial de la Salud antes de su muerte Urbani trazó el camino a seguir por otros trabajadores del campo de la salud a medida que los departamentos de salud rastrean los individuos que tuvieron contacto con los pacientes infectados empieza a moldearse una imagen más clara de la propagación del virus los temores de que el virus suspendido en el aire pudiera propagarse fácilmente entre la población no se materializan los expertos descubren que el virus no es tan infeccioso como se creyó en un comienzo este factor solamente es una cuerda salvavidas vital afortunadamente cuando miramos atrás al SARS nos damos cuenta de que tuvimos suerte pudimos contenerlo porque no era muy infeccioso lo era solamente en los hospitales en donde había pacientes muy enfermos con SARS y con una enorme cantidad de virus en el tracto respiratorio como resultado se transmitió a los trabajadores del campo de la salud a los familiares y a las personas que entraban en contacto con el virus las investigaciones posteriores mostraron a los científicos que la mayoría de los pacientes solo tenían una dosis de virus peligrosamente alta 10 días después de la infección era algo inusitado pero muy afortunado porque nos permitió detener la transmisión del SARS si logramos identificar a los pacientes en la primera etapa de la enfermedad y hospitalizarlos pronto podemos detener la transmisión en la comunidad si el virus hubiera sido más contagioso todavía estaríamos contando las muertes por su causa por suerte para el mundo las medidas anticuadas de la cuarentena resultaron un fuerte descenso en nuevos casos entre mayo y junio de 2003 no se encontró una cura para el SARS no obstante 90% de los pacientes infectados se recuperó con tratamiento medicamentos antivirales y antibióticos mientras los funcionarios de salubridad respiraban con alivio para las personas como Bill Lu que sufrieron el SARS la epidemia dejó una impresión perdurable después de sufrir esta enfermedad me di cuenta que las enfermedades y la muerte son difíciles de predecir en la mayoría de los casos están fuera de mi control tengo poco control sobre mi vida aun cuando está en peligro de ser destruida me di cuenta que debía llevar una vida feliz no obstante las circunstancias y que debía apreciar y disfrutar todo lo que tengo en el momento en solo un periodo de 7 meses a partir de noviembre de 2002 más de 8000 personas en 32 países se infectaron con el virus del SARS cerca de 800 personas murieron a causa de la enfermedad para julio de 2003 al final de estos 7 meses los departamentos de salud lograron detener la transmisión del SARS sin nuevos casos registrados el brote finalmente estaba contenido la transferencia animal a ser humano de un virus corona microscópico causó la muerte a escala global hoy día los únicos rastros del virus están encerrados en laboratorios pero para las ciudades en el centro de la epidemia el costo del SARS fue inmenso actualmente alguien estornuda en Hong Kong y de pronto la gente que trabaja en el negocio de los restaurantes recibe notificaciones de despido en Toronto o quizá se cancelen convenciones allí alguien se enferma en África aborda un avión y el virus puede llegar rápidamente a Nueva York uno de los precios que pagamos por la era moderna con el transporte moderno es que no hay lugar seguro no hay donde esconderse no hay nada gratis el riesgo de que ocurra una pandemia significativa con propagación mundial e infección de un alto porcentaje de la población es real con una influencia pandémica si llegara a ocurrir las proyecciones son de carácter mundial ocurrirá en un periodo de seis meses o menos afectará a un 20 o 30% de la población global y habrá una significativa tasa de mortalidad relacionada con la enfermedad el SARS no fue la pandemia global que muchos tenían pero las lecciones por los eventos del año 2003 todavía se están aprendiendo a medida que la sociedad moderna despierta a la amenaza de estas nuevas enfermedades las organizaciones de salud en todo el mundo se preparan para la próxima epidemia quizá más mortal los primeros pacientes diagnosticados con la nueva enfermedad el equipo de Hong Kong relaciona a todos con un hombre que llegó a la ciudad casi un mes el 21 de febrero un autobús con una carga mortal recorrió el camino desde la provincia de Guangdong hasta el corazón de una de las ciudades más densamente pobladas del mundo Hong Kong ese mismo viernes en la tarde un residente de Hong Kong de 26 años va camino a encontrarse con un amigo que se aloja en el noveno piso en el hotel Metropol de la ciudad en el popular hotel también se hospeda un profesor de 64 años el doctor Lu Yang Du quien acaba de llegar de Guangdong la confirmación de la presencia del virus en Toronto es evidencia de que la enfermedad no identificada se propaga más rápido y más lejos de lo que se creía al comienzo el 15 de marzo la Organización Mundial de la Salud decide circular una alerta global el doctor David Heyman dirige el programa de enfermedades contagiosas de la Organización Mundial de la Salud en ese momento lo que es muy preocupante respecto a una enfermedad nueva no es lo que se conoce sino lo que no se conoce hay un vacío en la información que tenemos en relación con una enfermedad nueva y es eso lo que los equipos en Hong Kong empezaron a hacer determinar quien tiene la enfermedad cuando ocurre donde y por qué con poca información respecto a la propagación del virus el Departamento de Salud de Hong Kong inicia una investigación con el propósito de descubrir la fuente del brote tratábamos de localizar esta extraña enfermedad para investigar a todos los pacientes en Hong Kong con neumonía severa sin otra explicación y desde luego nos concentramos especialmente en las personas que llegaron procedentes de China recientemente en la tercera semana de marzo el equipo de investigadores hace un descubrimiento vital rastreando los desplazamientos de los primos Hong Kong más de 6 y medio millones de personas emprenden su vida diaria normalmente pero ninguna está segura una enfermedad potencialmente letal se propaga por la población humana en las principales ciudades del mundo a medida que el número de víctimas fatales aumenta ¿podrán los investigadores evitar que un virus misterioso se convierta en pandemia global? Investigación sobre epidemias El asesino de la habitación 911 En febrero de 2003 surgen rumores sobre una enfermedad misteriosa que se extiende por la provincia Guangdong en China Bajo presión de las organizaciones de salud el gobierno chino anuncia la causa de la epidemia como neumonía atípica En Hong Kong el profesor Malik Pires virólogo vigila minuciosamente la situación Supimos de un brote inusitado de neumonía en Guangdong la provincia adyacente a Hong Kong Inusitado porque se informaba de grupos de personas con neumonía grupos dentro de las familias y grupos en los hospitales lo cual normalmente no se ve con la neumonía Antes de eso trabajamos con la influenza aviar el virus H5N1 y una de las cosas que nos preguntábamos era si esta no podría ser una pandemia de H5N1 Pero los médicos descartan la influenza aviar Este virus en particular no se conoce Los funcionarios de salubridad en China pasan por alto la nueva amenaza Establecimos en Hong Kong una estrecha vigilancia para detectar casos de neumonía porque éramos muy conscientes de que cualquier problema que suceda en Guangdong tarde o temprano llega a Hong Kong En menos de un mes los extraños síntomas de esta especie de neumonía se registran en los hospitales de Hong Kong Nadie sabe cómo o por qué apareció el virus A medida que la enfermedad misteriosa se propaga por la ciudad la sospecha recae sobre los mercados de carne de China Hay muchos animales juntos se crían en un lugar se llevan al mercado en otro lugar algunas veces a cientos de miles de kilómetros de distancia miles millones de personas interactúan con estos animales por lo tanto las probabilidades de que un virus animal pase a la especie humana se multiplican enormemente y una vez que ocurre esa transmisión interespecies la transmisión persona a persona también se multiplica por el continuo traslado y desplazamiento de la población humana y estos son básicamente los factores que predisponen a las epidemias Mientras Hong Kong intenta contener esta nueva enfermedad surgen síntomas idénticos en Vietnam y Singapur Y cuando la noticia del brote llega a Canadá el microbiólogo doctor Donald Low recibe un correo electrónico inquietante de un colega que trabaja en el hospital Scarborough Grace de Toronto Lo recuerdo claramente todo estaba en letras mayúsculas tenemos un problema aquí creemos que se trata de la nueva enfermedad existe una conexión es alguien que acaba de regresar de Hong Kong me fui entonces directamente al hospital y ese fue el principio del fin para nosotros todo comenzó a rebelarse todo empezó